Yo creo que el Estado español tiene diferentes instrumentos para aplicar, para negar la democracia, para negar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y que son diferentes instrumentos que se van aplicando o desplegando en diferentes momentos. La Constitución ya nos reserva buena parte de ellos, el Código Penal también, pero no debemos olvidar que se aprobó una ley de partidos en su momento, que recordamos muy mucho quien la votó favorablemente y que era una ley que se hizo ad hoc para la situación política que había en el País Vasco y por lo tanto para ilegalizar a la izquierda a Bersale. Nosotros fuimos ya muy críticos con esto en su momento y muy solidarios con la izquierda a Bersale justamente. Que se generara ad hoc para esta situación no quiere decir que no sea un instrumento que sigue vigente y que podría ser aplicado por el Estado si así lo considera, sin mucha base jurídica quizás, pero es que yo creo que ya son muchos los ejemplos de judicialización en que tampoco hay mucha base jurídica. No descartamos, por lo tanto, que pueda ser un instrumento de aplicación. Es nuestra responsabilidad además no descartar nada como izquierda independentista que nunca hemos actuado porque tuviéramos informaciones privilegiadas de los altos poderes del Estado. Siempre hemos sido consecuentes con nuestra actividad política, analizando y preveyendo los diferentes escenarios que se pueden producir. Este es un escenario que se puede producir, que se aplique la ley de partidos. No es que queramos alarmar, no es que nos queramos hacer las víctimas ni queremos generar una especial preocupación. Al contrario, como izquierda independentista y espacio político responsable somos conscientes que se podría aplicar este instrumento y por lo tanto estamos preparadas como estamos preparadas para otras muchas situaciones. Ni nos asusta, ni nos hace ser más débiles, ni más temerosos, sino simplemente nos hace más conscientes y por lo tanto quizás justamente más fuertes.